La supuesta Colombia Humana, periodista que denunció a Morris por acto sexual violento, criticó a Petro por nombrarlo en RTBC. Se trata de la periodista y docente María Antonia García de la Torre, quien en el pasado denunció penalmente a Juanma Morris por presunto acto sexual violento y ha pedido la reapertura del caso. La periodista y docente María Antonia García de la Torre no guardó silencio y criticó duramente al presidente Gustavo Petro después de que el pasado martes el jefe de estado confirmó la llegada del ex concejal Holman Morris a la subgerencia del sistema de medios públicos RTBC. García de la Torre cuestionó que el mandatario le haya entregado ese cargo a Morris, quien además fue gerente de Canal Capital, pese a las antiguas denuncias que se conocieron en su contra por los presuntos delitos de violencia intrafamiliar y acto sexual violento. Fue precisamente la periodista quien denunció penalmente al actual subgerente de RTBC en el pasado por presunto acto sexual violento. El caso que se abrió por esta denuncia de García de la Torre fue archivado por la fiscalía, pero ella ha insistido en que es necesario su reapertura. Incluso García de la Torre mantuvo en firme sus señalamientos contra Morris y volvió a asegurar que él la atacó sexualmente, por lo que criticó que haya aterrizado en este alto cargo en el gobierno, como uno de los jefes del sistema de medios públicos. Holman Morris me atacó sexualmente y hoy Petro le da la sugerencia de RTBC. Esta es la supuesta Colombia humana que pregonan, pónganse serios, expuso la periodista y docente a través de su cuenta de Twitter, donde suele criticar que el gobierno no la ha cumplido al feminicidio. Lo particular del caso es que el mandatario ha ignorado las múltiples críticas que han surgido desde sectores feministas por la llegada de Morris al gobierno. Incluso en marzo lo defendió y dijo que salió bien librado de las denuncias que había en su contra por violencia de género. Holman Morris ha sido declarado inocente. Felicitaciones. Dijo Petro en Twitter compartiendo a su vez un artículo en el que se aseguraba que la fiscalía supuestamente descartaba la comisión de delitos de parte de Morris. Este diario consultó recientemente al abogado Luis Edardo Leyva, quien ha sido el apoderado de Morris, y lo defendió ante esas denuncias. Y el jurista aclaró que en este momento ninguna acción judicial se sigue en contra de él. En todo caso, la llegada de Morris al gobierno también fue criticada por voces de personas que en su momento hicieron parte del proyecto político de Petro, como la socióloga Sara Tufano, quien renunció al partido Colombia Humana por diferencias con las decisiones del hoy jefe de Estado. Estoy en desacuerdo con su nombramiento. Seguimos hablando ese señor Morris porque es el amigo íntimo de Petro, si no, no habría llegado a RTBC. Es absolutamente vergonzoso que esté en el gobierno y que Petro lo esté apoyando de esa manera incondicional, le dijo Tufano a este diario.